El jefe de campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski, abandona su cargo. El jefe de la campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski, abandonó su cargo en medio de la contienda electoral de cara a los comicios de noviembre en EU. La portavoz de magnate, OPX, le confirmó a la prensa que Lewandowski no trabajará más en la campaña. Y agradeció su arduo trabajo y dedicación, además de desearle suerte. En una entrevista con CNN, Lewandowski respondió con un no lo sé a la razón por la cual salió del equipo de campaña de Trump. Pero lo que sé es que lo que hemos sido capaces de lograr en este ciclo electoral fue histórico, dijo en la entrevista. Tuve una buena conversación con Trump y le dije, ha sido un honor y un privilegio ser parte de esto, y lo dije desde lo más profundo de mi corazón, añadió. El diario The New York Times dijo que el equipo de Trump estaba planeando ajustes necesarios de cara a la campaña general. Lewandowski ha tenido una relación conflictiva con la prensa. En la entrevista con CNN reconoció ser una persona muy intensa. A principios de este año, una reportera lo acusó de haberla agredido cuando trataba de acercarse a Trump después de un acto de campaña. Trump lo defendió a lo largo de ese incidente, que concluyó cuando la justicia de Florida consideró que no había una base para continuar con la demanda presentada por la periodista. Al parecer, Lewandowski no tenía una buena relación con el jefe de estrategia de Trump, Paul Manafort. La salida de Lewandowski llega mientras el virtual candidato republicano a la Casa Blanca enfrenta una fuerte resistencia de algunos líderes de su partido por sus polémicas propuestas. Trump ya cuenta con el número de delegados necesarios dentro de la elección interna republicana para convertirse en candidato, pero aún debe ser ratificado en la convención de julio. El republicano ha visto caer su popularidad en las últimas encuestas, con una mayoría de votantes mostrando una opinión desfavorable del multimillonario. Los últimos días, Trump fue criticado por su reacción al tiroteo del Club Nocturno de Orlando, en el que fueron asesinadas 49 personas el 12 de junio. Después del tiroteo, el precandidato republicano reafirmó su propuesta de vetar la entrada de musulmanes a Estados Unidos. ¡Gracias!